Aquí está un tercer video de esta hermosa potranca flor de durazno que tenemos a la orden de nuestros clientes y amigos de Rancho Guma, Colotlán, Jalisco. Es una potranca de apenas nueve meses, pero con un excelente desarrollo de muy buen cabresteo y manejo básico. Miren nada más que hermosa por todos y cada uno de sus ángulos. Una potranca con un color súper exótico, con una mansedumbre y una nobleza única para sus nueve meses, ya que apenas hace un mes que fue destetada a los ocho meses. Por eso es que tiene poco manejo, pero bastante nobleza y mucha mansedumbre precisamente por las líneas que lleva. Es una hermosa potranca que tenemos a la orden aquí para nuestros clientes de Rancho Guma, Colotlán, Jalisco. Feliz tarde.